También nosotros, ciudadanos de muchos años de lucha cívica, sentimos lo que el país ha hecho, lo que ha crecido socialmente, económicamente, culturalmente, tecnológicamente, asumiendo este compromiso o esta ratificación de compromiso cívico que es esto. Para que este nunca más, que hemos pronunciado tantas veces, este nunca más, que seguimos pronunciando todos, se tenga un profundo contenido. Y yo creo que tenemos que cada uno de nosotros, empezando por los compatriotas que nos están mirando, asumir en su fuero íntimo y en su conducta, nunca más descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o a otro candidato. Asumir por parte de la dirigencia política que la lucha política llega hasta cierto punto y que los acuerdos son de la esencia de la vida histórica y política del Uruguay. Porque una manera de afirmar a la democracia es que la responsabilidad política ayude a resolver los problemas más dramáticos. Necesitamos una causa nacional que nos unifique por encima de nuestros antagonismos y el antagonismo estará siempre a la hora del reparto, pero cuidemos la convivencia que es la manera de cuidar la democracia. Si nos ponemos de acuerdo y esta actividad así lo hace es en el presente y en el futuro. A mí me gusta siempre hablar del gobierno que pasó y del gobierno que vendrá. Estoy seguro que perfectamente el próximo Presidente de la República, sea el partido que sea, estaría sentado acá conjuntamente con nosotros. Para que el nunca más sea cierto, tiene que haber, como se decía ayer en el Parlamento, para siempre democracia. Pero también la democracia como instrumento imperfecto por ser creación humana, pero el mejor que tenemos debe satisfacer lo que hace un individuo libre. A veces la palabra democracia parece muy elocuente y muy alejada. Ahora, la democracia se construye en un boliche, en un lugar de trabajo, en un club, en un almacén y por supuesto con el ejemplo de los dirigentes políticos. Y como casi todo en la vida, construir es muy difícil, destruir es un instante. En nombre del gobierno y personalmente valoro muchísimo que el Presidente Sanguinetti, que el Presidente Lacalle y que el Presidente Mujica, y quiero tener un recuerdo para el Presidente Jorge Valle y para el Presidente Tabaré Vázquez, hoy le den un empujón firme en eso tan lindo que es la Unión Nacional por encima de todos los partidos que queda demostrado en pocas pero importantes instancias como estas.